¿Quieres saber cómo hacer el registro consular en el consulado de Venezuela en París? Entonces, quédate a ver este video porque te interesa. Nos vamos a Google y simplemente escribimos registro consular Venezuela París y nos va a salir una primera opción, selección consular de Venezuela en Francia, le damos clic. Y después nos vamos a la primera opción, registro consular único o RCU. Y aquí nos vamos. Es importante leer lo que nos dice al principio. Algo muy importante es que este no es el registro consular del Sencoex, antiguo Cadivi, así que hay que estar muy atento a esto. Bueno, una vez estamos aquí, vemos los requisitos. El primer requisito es un formulario que tienes que llenar al lapicero y lo puedes descargar directamente desde la página. Aquí sale registro consular único. Después, una fotocopia o una fotografía a color, una foto a color con el fondo blanco. Es muy importante que estés atento a eso. Si vives en Francia, la puedes sacar en las máquinas que se encuentran en los metros o en los centros comerciales, que es para sacar fotos tipo carnet. También necesitas una copia de la cédula de identidad. Yo te recomiendo que la saques a color, pero no es obligatorio. Una copia del pasaporte. Si eres menor de edad, una copia de la partida de nacimiento y copia de la cédula de tus padres, en dado caso de que ibas con ambos o solo uno de ellos o el representante legal, imagino. Igual, esto deberías consultarlo si tienes alguna duda. Si eres venezolano naturalizado, una copia de la gaceta oficial o la constancia de naturalización. Tienes que mostrar tu visa, tu titre de cédula, tu carte nacional de identidad o tu pasaporte europeo. Cualquiera de los cuatro es válido. También una original de un justificativo de domicilio, es decir, una factura de electricidad, teléfono fijo o de gas. Pero si estás alojado, si estás viviendo en casa de otra persona, necesitas una atestación de vergement. Y la copia del documento de identidad, es decir, la cédula o el DNI. Y finalmente, en caso de ser menor de edad, tienes que poner a tus padres como número de contacto en el caso de alguna emergencia. ¿Ok? De todas maneras, si tienes alguna duda con cualquiera de estos requisitos, tienes que enviarles un correo al consulado para resolver cualquier pregunta antes de enviar los documentos. De todas maneras, ellos te dan tres meses para completar los requisitos en dado caso de que no estén bien y poder procesar tu registro consulado. Una vez tengas todos tus documentos, tienes que ir al correo o a la post y comprar un sobre con una estampilla para poderlo enviar. Es este tipo de sobre que tengo aquí. Y ahí vas a añadir todos tus documentos. Y también tienes que comprar otro sobre igual y añadirlo dentro del sobre que estás enviando. Yo estoy colocando aquí otro sobre porque no tenía un igual, pero tiene que ser un igual. Es decir, compras dos sobres y este segundo lo tienes que poner con tu dirección en la parte de adelante. Como tengo ahí puesta una dirección. Tienes que enviar este segundo sobre también con una estampilla de mínimo 100 gramos para que te puedan enviar el certificado de tu registro consular. La dirección en donde vas a enviar, te la muestro aquí, te vas al inicio al consulado de Venezuela, te vas a información de contacto. Y en la parte de abajo sale la dirección del registro consular, como nos indica aquí. Para envíos de correspondencia, por favor, utilizar la dirección fiscal. Y la tienes aquí, la 11-BIP. Cualquier duda que tengas, puedes escribir al email que está aquí. Así que no dudes en escribirles, ellos responden. Finalmente, no te puedo decir un tiempo real, un tiempo oficial para que te llegue tu certificado. Pero a mí personalmente me duró dos semanas y media. Así que yo imagino que debe ser entre 15 días y un mes, dependiendo del volumen de solicitud que tengan. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para que sepas mucho más sobre el proceso de migración. Y si te parece útil, por favor, compártelo con otras personas a las cuales seguramente les va a ayudar esta información. Tampoco olvides ver los otros videos del canal en donde seguramente vas a encontrar algo de interés. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Te mando muchos saludos y muchos besos. Adiós.